Con gran satisfacción al finalizar este gobierno, la sociedad de Aguascalientes contará con dos planteles de bachillerato militarizado, con el objetivo de formar a las juventudes con disciplina, valor, honor y lealtad, fue lo que dijo Martín Orozco Sandoval, al señalar también que se cumplió un reto más al CIN. También recordó que como parte de los compromisos para fortalecer la educación en Aguascalientes, el 3 de septiembre de 2019 se estaba inaugurando en la entidad del primer bachillerato militarizado en La Barranca, con 75 jóvenes pioneros que formaban parte del primer ciclo escolar de este importante proyecto. Detalló que al día de hoy son más de 200 las y los jóvenes bachilleres inscritos en este plantel que reciben una formación sólida en valores, civismo y deportes, demostrando que a donde se lleva la educación se mejora el entorno para las familias y se eleva la calidad de vida. Finalmente apuntó que en vista del éxito obtenido al crear este plantel Escuadrón Lanceros de Aguascalientes, con una inversión de casi 10 millones de pesos, actualmente se construye otro bachillerato militarizado al oriente de la ciudad, el cual llevará por nombre José María Chávez y es parte de la estrategia para consolidar la zona oriente como un área urbana de desarrollo integral para las familias. Con edición de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.